hola gente como les va bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a rescatar a nuestros camaradas como decía ahí en este juego de aliens que fue es un arcade de género run and gun desarrollado distribuido por sega en 1987 la bestia gigante y estos dos héroes en este juego se llama alien syndrome es un juego simple remasterizado de otro arcade donde tenemos que correr y rescatar a todos los cautivos para en el final del escenario que explote la bomba y enfrentarnos contra la mamá alguien contra el alien madre que está haciendo todo este quilombo más o menos el juego es eso es un juego multijugador por turno si quieren jugar con tus amigos podés empezar vos y cuando vos morís sigue tu amigo pero bueno hoy vamos a elegir a ricky espero que sea de buena suerte y como veremos ahí tenemos que la bomba la va a estallar en 240 segundos que son más o menos dos minutos son cuatro minutos así que bueno creo que ahí me pasé a un a un camarada a un camarada a ver ahí está acá podemos ver el mapa de todos los de donde estoy yo y a todos los que tenemos que rescatar vamos a ver si podemos ir esquivando estos bichitos ahí esos son los aliens que como verán toman la forma de un camarón para después a me lastimo para después tomar una forma de un volcán y dispararte bueno arriba tenemos el jugador y al lado la cantidad de golpes que nos falta para morir abajo tenemos el contador de puntuación y más abajo tenemos los camaradas a rescatar que en este momento supongo que deben ser 10 o 9 a ver tenemos el top score que son 50 mil puntos y a es complicado de disparar pero bueno y al otro lado tenemos el tiempo el tiempo que acuérdense de que la bomba se detone así que esto es como se como ser un como se les llama a estos muchachos a esos que ponen veneno el control de plagas no tenemos que rescatar todo lo que sea rescatable para después volar toda la mierda y que se libere de alguien no me ahí dice facebook que será o a fireballs bastante bien creo que no sé que no que la munición no se gasta así que podemos ir disparando tranquilamente sin preocuparnos por la munición bueno estos signos de pregunta tienen como es esto tienen se me fue la palabra puntos puntos para sumar a nuestro contador de score y ahora tenemos que ir corriendo para la salida tenemos 95 segundos y la salida yo la vi acá arriba estamos esquivando todo esto ya la verdad no nos interesa y acá tiene que estar esto el jefe esta tiene ahí un feto al costado es el el alien de los camarones ahí está ahí está hay que pegarles cuando cuando abre la vulva no supongo no 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 pero no no la tengo miedo ahora tengo miedo ahora sí que no berish Ah no, ahora si tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, quiero ganarle, aunque sea, aunque sea bueno por los pibes, no, no, ay no, si no me toco, como odio cuando muero así, de esa forma, y bueno, ese es todo el juego, si les gustó y quieren jugarlo denle un like, comentenme, que juego quieren ver en el canal, compartanlo con sus amigos, suscríbanse para que pueda hacer más contenido y todos seamos felices, y les mando un saludo muy grande, chau chau.